oye buenos días por ahí como estamos oye me quiero hacer este vídeo ahí con toda la problemática esta que tiene jose manuel el tiger el chamaco ese y lo que estaba sentado en las redes señor mío que manipulables son los cubanos esto por eso la dictadura se va a pasar 63 mil millones de años donde están hacerle crece usted bailando frente a un hospital mi hermano poniendo música alta allí va a ser por una iglesia va a ser por una iglesia a rezarle a dios y a pedirle a dios por la vida de ese muchacho es un altar de brujería que hay allí un altar de brujería y todavía están con el atraso ese aquí cada cual que crea lo que crea pero no he visto ningún país que que haya manejado la brujería próspero no hay ninguno le iba a llegar nunca de verdad que si es una vergüenza lo que está sucediendo frente a los hospitales y también la han cogido con otra hora que otra hora tiene que ver con eso señor mío que tiene que ver otra hora con el taller hacer que tiene que ver otra hora con el otro yo no he visto otra hora que se haya alegrado de lo que le ha pasado más bien ha dicho que condena lo que le sucedió ese muchacho que mismo se lo buscó no tiene que pasar porque no tiene que pasar y la gente poniendo yo soy el taller yo no soy el tiger que voy a ser yo el taller yo ni soy drogadicto ni le meto a las mujeres ni caigo preso por droga ni por tenencia de droga ni ando metido en delincuencia ni voy a cuba y ni soy revolucionario ni he hecho nada a nadie para adelante ni tengo gente presa en cuba porque los eché para adelante entonces yo no soy el taller tampoco el taller tiene que curarse porque es un ser humano hay que verlo a ese punto de vista humano pero el taller es el mejor ejemplo de cubanía ni un carajo usted está un loco para el carajo váyanse para una iglesia a rezar y salgan de la calle que lo que dan es pena pena lo que dan es música rumba de ambiente lo que tienen ahí formado forma o venga esto es patria y vida en la dictadura en cuba hay presos políticos oyeron se olviden de esa gente pero este jueguito le sirve a la dictadura ya ya les cuesta hizo un twitter jajaja pero el taller no quiere siempre estar en cuba no quiere irse para cuba siempre está cuba en el ambiente el capitalismo que tanto desprecia para atribuir a hacer y venga